Que tu boca es más caliente que el sol Que esta noche muero por tu calor Dame tu permiso, bailando baby o no Hay momentos más amargos que shot Cuando dices ahora te llamo y no Y aunque pase el tiempo, seremos por siempre tú y yo Somos como exploradores en la jungla Somos un rayo de luz en la penumbra Porque siempre nos perdemos, al filar nos encontramos Dejaremos que la noche nos confunda Tatuemos en la arena nuestro cuerpo Vamos a fundirnos con el viento frío Y con un beso te enciendo El mar desde aquí Seduce mis ojos como un evergreen Me hundo en deseo y te canto como una cinta Sirena, es esto el calor que me recorre entera ¿Qué importa si se cae el trigma que chiprega? Ese tema es de la noche entera solamente tú y yo Hoy es sirena Yo lo que quiero es llevarte de fiesta y que seas bien buena Bailando, sudando, perdiendo el control Hacerlo prohibido y reír como hienas Aullando a la luna llena Sin ropa, zapatos, sin prisas ni penas Nadando entre tu melena Verá amanecer entre espuma y arena Tatuemos en la arena nuestro cuerpo Vamos a fundirnos con el viento frío Y con un beso te enciendo El mar desde aquí Seduce mis ojos como un evergreen Me hundo en deseo y te canto como una sirena Siento el calor que me recorre entera ¿Qué importa si se cae el trigma que chiprega? Ese tema es de la noche entera solamente tú y yo Esta noche tú y yo Ese tema es de la noche entera solamente tú y yo Y te canto como una sirena Y el calor que me recorre entera Que me recorre entera Ese tema es de la noche entera Ma que chiprega esta noche tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!